En este caso que te voy a contar, una persona extracomunitaria, quiero decir, fuera de un país miembro de la Unión Europea, que es conyoje o pareja de hecho con un ciudadano o ciudadana europeo. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo puede regularizarse esa persona extranjera, esa persona extracomunitaria en España? Mirad, como sabéis, existe el arraigo familiar y la tarjeta comunitaria. En este caso concreto que te estoy explicando, no aplicaría el arraigo familiar. ¿Sabes por qué? Porque el arraigo familiar únicamente se aplica a familiares de españoles. Antes de agosto del 2022 sí que se aplicaba igual, tanto a españoles como a europeos, pero a partir de 2022 ya no. Por tanto, en este caso, persona, por ejemplo, colombiano, colombiana, venezolano, brasileño, brasileña, que está, por ejemplo, casado con un ciudadano o ciudadana, italiano, alemán, francés, etc., cualquier país de la Unión Europea, tendrán que ir por la tarjeta comunitaria, que tiene unos requisitos más complejos que el arraigo familiar. No obstante, se puede conseguir. Contáctanos si quieres conseguirlo.